Señoras y señores, Siria Zimalo presenta Yo soy tu familia, tu felicidad, tu promesa en el día de eternidad No me provocar, no me provocar Eres una amiga, no te preocupas, no me encantas nunca en su sexualidad Dime dónde vas, dime dónde vas Si tú me engañas provocándome, mi cabeza sube provocándote No te importa, nunca provocándome, no te quiero ver Yo no te engañas provocándote, mi corazón no te provocándome No te importa, nunca provocándome, no te quiero ver Otra niña, otra mujer es mi destino, tus promesas no disfrutan el camino Esta noche soy princesa de tu canto, y tu instinto de carnal me extraña tanto Yo pienso al tiempo cuando tú me dices, si te miro yo me siento muy felices Este amor eterno no me aterrorices, en pasado yo tengo mis cicatrices Es única esta distancia que pasa a nosotros, eterno final Rompemos una carretera y vamos hablando de particular Tú me engañas provocándome, mi cabeza sube provocándote No te importa, nunca provocándome, no te quiero ver Yo no te engañas provocándote, mi corazón roto provocándome No te importa, nunca provocándome, no te quiero ver Yo tengo un defecto de lo que tú sabes A mi historia no te entregas de nada y no soy padre Otra vez pues soy de amor y vida enamorada Por ese canto yo quiero la última palabra No es el que empieces como un carro de roderas Tú tienes que estar sola, como un mar en el sirena Y la promesa no te encuestre ni a tanto Como fue en el pasado, yo soy hombre y no soy santo Es única esta distancia que pasa a nosotros, eterno final Rompemos una carretera y vamos hablando de particular Es única esta distancia que pasa a nosotros, eterno final Rompemos una carretera y vamos hablando de particular Me engañas provocándome, mi cabeza sube provocándote No te importa, nunca provocándome, no te quiero ver Yo no te engañas provocándote, mi corazón roto provocándome No te importa, nunca provocándome, no te quiero ver Si yo ni tu me engañas provocándome, mi cabeza sube provocándote No te importa, nunca provocándome, no te quiero ver Yo no te engañas provocándote, mi corazón roto provocándome No te importa, nunca provocándome, no te quiero ver No te quiero, te quiero, te quiero